Hay la manera, pero es calmado Y aunque de morro no tuvo carencia por lo de él se la rifado Se fue pa'l norte, hizo su tango, a mí me dijo de lo que hablo El buen amigo me nació hacerle el detalle y ahorita aquí le canto Pocas palabras, eres de acciones, eres bien derecho Igual que a su viejo no le gustan los mitotes Las corrientadas, en él no caben, mejor una plebe pa' enamorarse Ya me ha tocado, en dos, tres acciones saben muy bien lo que hacen Recuerdos allá por Utah, las tres letras en la nuca me las tuve que ingeniar Caí con conlelas vegan, derechito pa' la corte nomás para declarar Y aunque salí en la pantalla, me vine pa' acá, pa'l rancho Y como de aquí comencé a batear Aquí venimos con los declaros Jujan pa' la playona, compadeste Tres, cuatro días, duré enfiestado Pero a la sorda, la fava me estorba, esa nunca me ha gustado Que si pa'l rancho, o que pa' un yate, zapato fino o de guarache Chequen la bola, aquí no entra cualquiera y eso no sabe enrajarse Ya no me cuentan y nunca lo han hecho Soy buen amigo, pero no por eso vayan a creer que me dejo Siempre buscando, ni por venir Y la carita de Benjamín Hay tropiezos, hay ganadas, hay de todo, pero firme siempre al mil Ahí brincaron la frontera La güerita y la morena pa' las torres van a dar Con ellas van los pitubufos En guachitos y donde quiera, requerido siempre estar En talmania siempre uno facilita todas las cosas, nada no va a salir mal Traigo buen presentimiento y tengo fe en mis anjoitas que vamos a coronar